¿Es verdad, diputado, que la foto a lo Bukele causó el mar de sangre en Rosario? La foto expresó y fue la síntesis de un operativo del gobierno de la provincia que decidió terminar con ciertos privilegios que los capos narcos tenían en los penales. Había una anécdota que circuló, el gobernador lo comentó, el tema este de que pedían por pedidos por la aplicación, no la vamos a nombrar, por la aplicación comida y también tenemos casos de empresas de telefonía que fueron a instalar conexiones de fibra a las celdas. Y la foto quizá fue un poco imprudente la publicación, pero en realidad el tema es los operativos que llevó adelante el gobierno provincial para controlar lo que estaba pasando, que es que se dirige la ruta del dinero y las operaciones de los carteles desde la cárcel. Ahora, el colega Pablo de León de Clarín, creo que contó hace una semana, que un funcionario de Bukele había llamado, precisamente para decir, hasta que no tengan controladas, controlado el narcotráfico, no pueden emitir una foto así. Sí, quizá hubo imprudencia después en el Ministerio de Seguridad de la Nación de llevarla a la tapa de los diarios, porque esta foto salió en la tapa de Clarín y la Nación y lo que relata Pablo de León es esa comunicación con Patricia Bullrich. La verdad, Mariano, que nosotros venimos conversando de esto durante mucho tiempo, hace muchos años, y lo que se necesita más que nunca es seriedad y constancia en la política. Acá, hasta ahora, el único deporte nacional y política de Estado de los gobiernos nacionales con Rosario fue que vengan funcionarios a sacarse fotos con alguien vestido de fajina, con algún vehículo estrafalario, para mostrar que están en Rosario. Y esas fuerzas federales muchas veces se han retirado, incluso el propio presidente Javier Milei, cuando en el discurso del primero de marzo habla de los buenos números que tenía, el impacto que tenía el plan Bandera, las fuerzas federales ya se han venido de Rosario. Y a los pocos días se dan los cuatro asesinatos. Bueno, ¿y qué pasó hoy? Llegaron con corbetas, llegaron, digo, un despliegue militar impresionante, pocas veces visto. El ejército va a hacer tareas logísticas, vos sabés que por la ley de seguridad... ¿Tenés un poco de imagen para mostrarle a Esteban? A ver, vamos a rescatar. Porque digo, había inclusive barcazas en las costas del Paraná, ¿no? No, es importante. Mirá, yo quiero rescatar algo que lo voy a repetir varias veces. Rosario es el punto de confluencia de rutas nacionales que nos unen. La 7 y la 33 con Chile, la 34 con Bolivia, la 11 con Brasil y Paraguay. Y a su vez tenemos 60 kilómetros de puerto en el Gran Rosario, que son jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Y enhorabuena a este equipamiento que va a ayudar a que la Prefectura controle. Vos sabés que estábamos en campaña, yo era candidato a diputado hace algunos meses, y nos enteramos que un cargamento de 200 kilos de cocaína cargado en Rosario había sido encontrado en Nueva Zelanda. No, mira. Te digo, por Rosario salió. Y eso no es responsabilidad de las fuerzas provinciales. Allí también la Prefectura y las fuerzas federales y la justicia federal tienen mucho para hacer. Pero ¿vos te parece bien esto? ¿Te parece bien esos vehículos verdes estacionados? Sí, siempre que sea equipamiento. A ver, equipamiento que refuerce y confluya con las fuerzas provinciales es correcto en el marco de la ley, de la ley de seguridad interior, que permite tareas de logística para las fuerzas armadas, no otro tipo de tarea. Y te digo, Mariano, que acá se discute, y seguramente en el Congreso ya lo adelantó la ministra, va a venir la ley de seguridad interior. Yo te puedo asegurar que el propio ejército no se siente preparado para ir a la calle a Rosario y prefiere hacer esta tarea de acompañamiento y que la Prefectura, la Gendarmería o la PSA sean las fuerzas que van a confluir con la fuerza provincial. Martín Angulo. ¿Qué más de fondo se necesita? Porque no es la primera vez que van fuerzas federales a Rosario. Y hoy, por ejemplo, hubo una noticia que a mí me impactó mucho, si querés, muy interna, que es que fueron intervenidas las fiscalías de Rosario que investigan el crimen organizado. La fiscal general de Santa Fe intervino la fiscalía, después si querés lo desarrollamos, Mariano, por una serie, no digo de irregularidades, pero vamos a ponerlo de descoordinación en el trabajo de los fiscales que son los que tienen que investigar. En este caso, no el crimen organizado, sino la violencia. Mira, Martín, primero decir que esa justicia de la provincia que nosotros reformamos cuando fuimos gobierno a los 12 años en Santa Fe, es la que puso presos a los líderes de los monos y de todas las bandas. Esos que están hoy presos, están presos por delitos provinciales. Tenemos el 30% de los cargos de la justicia federal vacantes. Debe el Consejo de la Magistratura esos nombramientos. Y obviamente, cuando se plantea, y el presidente lo ha dicho hace algunas semanas, la nación no tiene nada que hacer en Rosario, es un tema provincial, lo que está desconociendo es que la fuerza económica que tienen estos grupos, 20 millones de dólares, se estima, por día de movimiento económico, evidentemente, para una fuerza policial en una provincia o para un poder judicial en una provincia, puede haber funcionarios que se sientan tentados. Los hay, no puede haber, lo dijo la justicia. Exactamente, eso se está investigando, de hecho, digamos, tenemos varias investigaciones y hay investigaciones en curso en la provincia, pero lo importante, en este caso vos me decías ¿qué hacemos con esto o cómo salimos de esto? Primero una política de Estado que tenga continuidad en el tiempo. La foto de ocasión no sirve. Este anuncio, hoy estas corbetas, las lanchas, los helicópteros, se tienen que quedar. Después las políticas sociales, cuando uno ve los números en el momento en que más logramos modificar la situación de violencia urbana y de criminalidad en Rosario, fue en el periodo 2015-2019 con Miguel Lifshitz de gobernador, Maxi Pujaro de ministro, pero fue el momento de mayor inversión pública en los barrios de Rosario. En dos programas, nueva oportunidad, 20.000 pibes y pibas de los barrios con una beca, los íbamos a buscar en la escuela, estaban capacitando en oficios y estaban en un circuito de inserción laboral. No digo que eso reemplace, tampoco tengo una visión romántica, no reemplaza completamente el ingreso que pueden tener por alguna actividad narco, pero sí les da un incentivo distinto de pensar otro proyecto de vida. Y el otro programa emblemático que acaba de anunciar Maxi Milano Pujaro que se reinstala en Santa Fe, que fue suspendido por el exgobernador Perotti, el Plan Abre. Una intervención integral que no es solo abrir una calle, sino hasta conformar los consorcios de los FONAVI, recuperar la trama social en los barrios que es lo que permite que el narco avance. Cuando el Estado se retira, el narco ocupa esos lugares. Entonces, fuerza de seguridad, sí. Equipamiento, sí. Foto a los Rambo, si la podemos evitar, pero bueno, es una tentación de muchos funcionarios ir a sacarse la foto a los Rambo. Y políticas sociales y educativas para dar una perspectiva distinta a esos pibes y pibas que si no, quedan muy a la mano del narcomenudeo, del narconegocio. Pablo, ¿qué pasa, Esteban, con los puertos? Qué pregunta, ¿no? Nosotros tenemos 60 kilómetros de puertos en toda la región de Rosario. Obviamente un movimiento que exporta alimentos para 300 millones de personas. Y ha habido algunos operativos en los cuales se han encontrado drogas que iban a ser exportadas. Otros operativos, como te decía, aparecen en Rotterdam o en Nueva Zelanda. Allí la Prefectura Naval Argentina, y en concurso obviamente con lo que son las fuerzas provinciales, pero fundamentalmente la Prefectura, porque es jurisdicción federal, deben hacer un control. Vos sabés que no solo salen drogas hacia los puertos de Europa, Oceanía o África, sino que también sale soja hacia el norte, que se exporta vía Paraguay para no pagar retenciones. Entonces allí hay toda una cadena de complicidades donde también es importante poner el ojo. Y acá el otro tema que es el gran ausente en el debate, lavado de activos. Por eso la justicia federal no nos puede deber el 30% de los cargos. Porque tenemos contrabando, narcotráfico y lavado de activos. Tres delitos federales que están cuanto menos poco investigados. ¿Es verdad que hay una red de financieras en el centro de Rosario que es un eslabón fundamental del narcotráfico? Varias han sido desbaratadas y han sido investigadas. El dinero no se lava solo, obviamente, son muchos millones de dólares. Disculpe, diputado, la falta de vacantes en el Poder Judicial de Rosario se debe también a una falta de decisión política de diputados y senadores que integran en el Consejo de la Magistratura y del Senado de la Nación en avanzar con esos nombramientos. Totalmente. Nosotros lo reclamamos... No es un problema de la justicia, es un problema de la política. O sea, uno le puede reclamar a la justicia un montón de cuestiones, pero en este tema particular el problema es más de la política. Sí, lo que es seguro es que nosotros no podemos tener la misma estructura judicial que hace 20 años porque el narcodelito nos saca varios cuerpos de ventaja. Y en el Consejo de la Magistratura confluye todo, la política, la justicia. Lo que sí es cierto es que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo, se lo reclamamos a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, justamente por la falta de funcionamiento incluso de la comisión bicameral que tiene que implementar el sistema procesal penal que ahora CUNIO anunció un poco precozmente la semana pasada, te diría irresponsablemente, que luego tuvo que a las 24 horas emitir otro decreto para desdecirse y decir bueno, no, no puedo el lunes, porque parece que por decreto el lunes empezaba el sistema procesal penal en Rosario y ahora hablan de mayo, ahora hablan de que van a ir a Rosario, que se van a instalar, que van a estudiarlo. La verdad es que te digo sinceramente cuando él hizo el anuncio de la implementación del sistema procesal penal, compañeros que son asesores nuestros decían, no hay ni líneas telefónicas, no hay salas para las audiencias. Esteban, vamos a la calle, vamos a la calle de Rosario. ¿Cómo es hoy caminar por Boulevard Oroño o irte para la zona sur, no sé, el 27 de febrero, caminar por 27 de febrero? Sí, claro, a ver... ¿Cómo es? ¿Es problemático hoy en Rosario? Mirá, yo vivo en Rosario, vengo algunos días a Buenos Aires, obviamente por mi tarea parlamentaria, pero vivo en Rosario, mis sobrinos van a la escuela en Rosario, voy al supermercado de barrio, yo vivo en un barrio, compro en un supermercado de barrio, cuando fueron los primeros tres atentados, dos asesinatos y el colectivero que falleció después, cuando le disparan al colectivero esa noche voy a comprar y la encargada del supermercado, que ya la conozco de muchos años de estar allí, me dice, Esteban, tengo miedo, dice, hoy a las 8 de la noche, el supermercado se hizo a las 9, dice, no quedó nadie, no había nadie comprando. Y yo ayer me fui a mi casa en moto, tengo 40 minutos en moto hasta zona oeste para ir a mi casa, y dice, paso los semáforos en rojo, un día un auto me va a atropellar, pero yo no puedo parar porque si paro en la vía o en tal semáforo, me roban. Entonces, por supuesto que durante el día, en el centro, en la mayoría de los barrios, Rosario es una ciudad que tiene una vida como cualquier otra ciudad. Ahora, cuando se dieron estos actos que son de terrorismo urbano, realmente hubo una semana muy difícil, hubo un fin de semana muy denso, Mariano, hubo un lunes prácticamente feriado en calle San Luis. Sí, lo comparaban con la pandemia, lo comparaban con un lunes de la cuarentena. No tan extremo, pero sí con mucho miedo y muchos locales decidiendo no abrir. Y hubo amenazas en las últimas horas también, papeles que aparecieron en el centro y demás, ¿no? Sí, hubo amenazas que van a Pujaro, a Cocosión y también incorporaron en esas amenazas a Mónica Fein, a Clara García. Básicamente dice, si no la ven... Cocosión es el ministro de seguridad. Perdón, Pablo Cocosión, que es el ministro de seguridad. Amenazas que decían, si no la ven, van a ver el plomo. Ah, mira. Pesado. Por eso es importante, sobre todo, la señal. Yo, entre las dos actitudes del gobierno, de mi ley que dice, ahí no tenemos nada que hacer, y la de Bullrich y Petri, yendo a acompañar y sacándose una foto con Maxi Pujaro, con Pablo Havkin, me quedo con la imagen de la cooperación, porque ese es el mensaje que le tenemos que dar. Claro, claro, más allá de que por ahí se haga un show, se queda con la imagen de la cooperación. Obviamente después tienen que estar las fuerzas, porque vos sabés, Mariano, que Patricia Bullrich anuncia en esta primera etapa del Plan Bandera, 450 agentes, son 100 agentes por turno, son menos de 10 agentes por cada uno de los 13 barrios más calientes de Rosario, poco más que algún operativo, retén, para controlar el carnet de conducir. Entonces, es importante, es un avance, está bien la coordinación, hay que poner un poco más de esfuerzo y empeño y recursos. ¿Cómo se comporta la policía de Santa Fe frente a este aluvión de fuerzas federales? ¿Trabajan de manera integrada? Bueno, hay un comando... ¿Qué tal los móviles bonaerenses? Sí, sí, hay un comando integrado de las fuerzas federales y provinciales, los móviles de Buenos Aires, que por supuesto le han agradecido Maxi Pujaro, Pablo Havkin, y yo hago lo propio al gobernador Kicillof, vienen sin agentes, obviamente, porque los agentes de la policía bonaerense no pueden actuar en la provincia de Santa Fe, pero la verdad que ese apoyo logístico es importante, como este apoyo logístico militar, y sobre todo un tema, porque el miércoles pasado nos quedamos sin quórum para la sesión de jubilaciones, y nosotros con Mónica Fein habíamos incorporado la emergencia en seguridad, no para hacer una declaración de tribuna, sino que ese proyecto nuestro tiene 30 mil millones de pesos para estos operativos. La propia ministra está reclamándole recursos al gobierno federal, y lo que tenemos que hacer es legislar en ese sentido. Por eso íbamos con 30 mil millones de pesos para el operativo, una mesa de conducción que sienta también a la justicia, que ha sido la gran ausente en esta etapa, y obviamente medidas para la emergencia. Prado. Diputado, mencionó recién los fondos. En esta misma casa el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe nos dijo que se estaban haciendo cargo de viáticos, hospedaje y alimento de las fuerzas federales que están en Rosario. No sé si eso sigue siendo igual, si hubo un cambio, si Nación liberó algunos fondos, porque obviamente desde la Casa Rosada vienen con esta lógica de no hay plata y la motosierra más licuadora muy fuerte. No, es así, por eso planteamos el proyecto de emergencia en seguridad. Vos pensá, hablamos de rutas nacionales que recorren kilómetros hasta llegar a Rosario, o sea, de Bolivia a Rosario habrá mil, mil quinientos. Sí, sí, la 34 la conozco de memoria. La 34 la conozco de memoria, porque eso de Rafaela la conocé de memoria. Hablamos de 60 kilómetros de puerto, y hablamos de que la provincia está casi como recibiendo como invitados a las fuerzas federales y les tiene que pagar la comida y el alojamiento. O sea, realmente es un contrasentido. Rosario está en una emergencia, pero que no es solo de Rosario, hay situaciones narco aquí en el conurbano de la emergencia y en otras ciudades. Sí, ni hablar, cuando recién hablaba del tema de los semáforos, ¿quién atraviesa? ¿Quién se para en los semáforos en el conurbano después de las 8 de la noche? Nadie. Nadie, la Avellaneda... En el mejor de los casos, algunos intermitentes, para no tener que pasarlo en rojo, pero por eso es importante que la emergencia venga con recursos, porque si no, nos quedamos a mitad de camino. Sí, la diferencia con el conurbano es que acá hubo una amenaza concreta de matar inocentes, ¿no? Una concreción. Y una concreción, se mataron inocentes. Total. El muchacho, el playero, el colectivero, los taxistas. Desde el momento en que se militarizó Rosario, ¿hubo problemas? ¿Hubo alguna víctima inocente más? Bueno, en principio no, pero sí ha habido algunos atentados como este. Tampoco diría que está militarizada Rosario, están llegando recién las fuerzas y... Cuando hablo de militarizada, hablo de la Gendarmería. La presencia, sí, que es modesta, como te decía, esperemos que se pueda incrementar para contribuir más con las fuerzas provinciales. Sí, siguen ocurriendo algunos atentados y ha habido alguna orden de la justicia también para garantizar el aislamiento de algunos de los líderes narcos que siempre encuentran... ¿Y cuál es la situación de los presos? ¿Los presos están totalmente aislados? Deberían. ¿Ya no tienen nada, no tienen ningún tipo de privilegios? Deberían, deberían y eso es... ¿Pero por qué? ¿Por qué en potencial? Bueno, porque siempre hay grietas, brechas, donde tal vez si no hay un control estricto puede haber algún retroceso en ese sentido. Siempre, obviamente, en el marco del respeto de los derechos humanos. Desde ya que hay Argentina es signataria de convenciones internacionales. Yo trabajé en la gestión de Miguel Lipsch y desde otro lugar, pero trabajamos mucho con Pablo Cocosión y conozco su compromiso vinculado también a las condiciones penitenciarias en el marco de los derechos humanos desde ya y, por supuesto, el compromiso del gobernador también en este tema. Pero, sobre todo, el tema de comunicaciones, que es lo que permite que se mueva el dinero y se generen las operaciones, es importante que queden anuladas. Diputado, ¿quiere ver cómo piensa el ministro de Justicia? ¿Cómo pondera el tema de Rosario? Escúchenlo. Ahora estamos dejando un equipo entero en estos días. No digo el día, a ver si me están esperando los tiros. Pero en estos días, para allá, nos vamos a instalar. Barona dice, no puedo ratificar cuando voy a Rosario porque me... ¿Está bien que diga eso? No, no, la verdad que le falta el respeto a las víctimas de la violencia, le falta el respeto a su propio rol, lo que tiene que... A veces pareciera que los actores del gobierno sienten que están gobernando en X, ¿no? En la tuitósfera. Todo el tiempo es para ver qué likes, para ver qué... Porque seguramente habrá mucha gente en las redes que aplaude que el ministro se haga el gracioso sobre las muertes y el sufrimiento de una ciudad. Esperemos que cuando llegue a Rosario, que se va a venir a instalar, esperemos que cuando llegue a Rosario, que es parte de Argentina, que es parte de su jurisdicción como ministro de Justicia, venga con más seriedad a implementar las políticas públicas que nuestra provincia necesita. Esteban, ¿cómo recibís la intención del propio gobierno de que las Fuerzas Armadas puedan tener una intervención más allá de la Ley de Seguridad Interior, si modificando la Ley de Seguridad Interior, de combate en el territorio? Yo reitero lo que hablábamos antes acá, Pablo, me parece que no... Las Fuerzas Armadas no han sido capacitadas para esto. Creo que si les consultás, porque lo hemos hablado permanentemente, sienten que no es su rol, prefieren estar en un rol de apoyo logístico. Y ojo que ese apoyo logístico es muy importante porque liberamos a agentes que sí están preparados para la calle, relevándolos de tareas muchas veces administrativas o tareas que no tienen que ver con la prevención y persecución del delito. Obviamente, si viene la ley lo discutiremos, me parece que la voz de los referentes de las Fuerzas Armadas es muy importante que esté presente en ese debate en el Congreso. Entiendo que están preparados para otra cosa y que ellos mismos son conscientes de esto. Aparte, también las Fuerzas Armadas vienen con un reclamo de una equiparación salarial que viene muy postergada, un descalce que se vive en el gobierno de Macri y que el gobierno de Alberto Fernández no terminó de empalmar y que mi ley ha suspendido porque no hay plata. Así que creo que hay algunas otras tareas previas para trabajar y jerarquizar el rol de nuestras Fuerzas Armadas antes de plantearles que vayan a ser guardia a alguna esquina en una ciudad. Te saco del tema del narcotráfico, de la inseguridad, para hablar del dengue. Recién hablamos largo y tendido aquí con el equipo, con los muchachos, de lo que fueron las declaraciones de Adorni, justo cuando están a punto de cumplirse cuatro años del inicio de la pandemia, la pandemia COVID. ¿Qué van a hacer ustedes los diputados? ¿Van a hacer algo con el tema del dengue o no? Mariano, dos cosas antes y te cuento qué vamos a hacer. Primero, el cambio climático no es un eslogan. Ha generado un cambio en el propio clima de nuestro país. Del centro al norte estamos ya no en un clima oceánico, sino en un clima tropical. Eso genera temporadas más largas de calor y humedad, como la que estamos viviendo este año, condiciones espectaculares para que el bendito mosquito, que es el vector del dengue, se reproduzca y siga picando y contagiando. Por parte, el mosquito pica a una persona infectada y a las 24 horas puede transmitir el virus a otra persona. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eso nos lleva a no desconocer esta emergencia y esta epidemia del dengue como algo que llegó para quedarse. Si vos hablas de la pandemia, ¿te acuerdas que el ministro Ginés había dicho preocupémonos por el dengue y no por el coronavirus? Sí, sí. Básicamente porque hace cuatro años estábamos entrando un pico de dengue que se interrumpió por el aislamiento vinculado al coronavirus. Y el anterior pico había sido hace nueve años. Por lo tanto, acabamos de tener cada vez más seguido picos de contagios de dengue y en zonas del país, que ya es endémico, a lo largo de todo el año. Por eso nosotros presentamos un proyecto concreto, que esperamos que se trate pronto, con tres medidas. Una, las campañas de prevención. En estos 100 días de gobierno de Javier Milei, que yo considero no han sido 100 días para enamorarse, como decía el programa, sino 100 días para observar con detenimiento, no le conocemos ni la cara ni la voz al ministro de salud. Tenemos un ministro de salud que no habla. Y el ministerio tampoco habla en campañas de prevención. Entonces, es importante que el Ministerio de Salud de la Nación, ante una epidemia que está atacando del centro al norte a muchas provincias del país, hable y tenga campaña. Sí, a ver, hay un retiro del Estado muy pronunciado, porque aparte es el nuevo estilo que imprime Milei. Digo, ahora lo vamos a hablar con Gila Vilker, que ya está entrando aquí al estudio, para hablar de estos 100 días. Pero digo, Milei ha retirado el Estado o retira el Estado de todos los lugares, inclusive en el tema de la salud. Claro, pero por eso digo, incluso pensando en un Estado mínimo, hay cuatro funciones básicas que el Estado no puede ver para otro lado. Salud, educación, justicia y seguridad. Son cuatro funciones básicas. O sea, yo entiendo que Milei es anarquista. Pero sin embargo, es un nuevo tiempo, Esteban. La verdad es que nosotros lo venimos criticando desde el arranque del programa, es decir, pusimos todo el tema de la pandemia, pusimos lo que dijo Adorni, pero la verdad es que es un nuevo tiempo el que estamos viviendo en Argentina. Por eso, digo, debe ser muy difícil para ustedes, que integran el Poder Legislativo y que tienen distintas ideologías, y frente a un gobierno que no se sienta a negociar, donde no se sienta a establecer los más mínimos consensos, debe ser difícil. La verdad es que no sé cuál es la salida. ¿Cómo están...? No, la salida es con el cumplimiento de la Constitución y que cada poder cumpla su rol. Pero digo, ¿cómo están ahora, por ejemplo, Ley Omnibus? ¿No? A ver, Ley Omnibus. O el DNU. Sí. Digo, ¿qué van a hacer los diputados con el DNU? Bueno, el DNU, yo entiendo, por lo que hablo con mis colegas, que hay una voluntad mayoritaria de votar en función de lo que votó el Senado. Sin embargo, tu jefe político estuvo el otro día con francos, ¿o no? Sí, sí, claro, el diálogo, por supuesto, es importante. No estuvo Pichetto hace dos días, un día y medio. El jefe del bloque, no sé si es el jefe político. Bueno, pero bueno, el presidente del bloque, sí, participaron en una delegación donde se conversó no del DNU, sino de la ley Omnibus, que va a llegar la segunda quincena de abril al Congreso, después de algunos retoques, una ley que está muy recortada y que, entiendo, tiene condiciones para que algunos diputados y diputadas que no la votaron en su momento puedan votarla. No es el caso de Mónica y mío, que todavía no hemos visto el texto definitivo, pero por lo que vemos, como va en el mismo sentido, aunque más acotado, votaríamos nuevamente en contra, pero hay otros diputados y diputadas que tal vez pueden acompañar en esta ocasión. Estuvo Margarita en esa mesa. Estuvo Margarita Stolbizer, estuvo Pichetto. Ahora, el Congreso, acá lo que no nos puede pasar es que terminemos en un gobierno autocrático donde mi ley hace y deshace. Cuando el presidente la semana pasada dice la agenda inconsulta de otro poder, es la división de poderes, es la independencia del poder legislativo, no es una agenda inconsulta. El primero de marzo, básicamente, el presidente se llevó todos los flashes, obviamente, porque era su discurso de apertura de sesiones, pero el hecho institucional más importante, Mariano, el primero de marzo, es que el Congreso recuperó su iniciativa parlamentaria. Está bien. Al iniciar el periodo... ¿No considerás que el país necesita reformas? Totalmente. Discutámoslas en el Congreso. Nosotros no decimos no a las reformas, al contrario, estamos presentando incluso... Porque, digo, hay un 57% de la gente que votó el cambio, y hay todavía un rango de tolerancia, que yo sé una analogía con la pandemia, digo, si nos bancamos la pandemia, por eso hay mucha gente que tiene la tolerancia que tiene al ajuste, ¿no? Hay un 57% de gente que lo votó a mi ley, pero conociendo su temperamento, votó a un Congreso que lo controle. Y la verdad es que así como la gente todavía le tiene tolerancia a mi ley, también se respiró una bocanada de aire fresco cuando la ley Omnibus cayó en su momento, por la forma en que el gobierno quería tratar esa ley, y cuando el jueves pasado el Senado rechazó el DNU. Porque la sociedad argentina, Mariano, que quiere un cambio, y que sigue apoyando, entiendo yo, en buena medida, a Javier Milei, también entiende que ese cambio tiene que ir de la mano de poderes que se puedan controlar, porque si no le damos el poder pleno a una persona, y no es la democracia eso, ni es la república. Bueno, pero el peronismo no se acostumbró a eso, ¿no? Bueno, no sé yo... Mucho tiempo tuvo la hegemonía de poder en los campos. Puede ser, puede ser, y tendrá que hacerse cargo el peronismo de esos errores. ¿Diputado y senador es una escribanía? Bueno, no. Con todo el respeto que merecen los notarios, porque es lo más, la fe pública... No es nuestra idea... Se hablaba de que era una escribanía. No es nuestra idea y nunca fuimos funcionales a eso, y de hecho, creo que la situación que tiene Javier Milei en el Congreso, de siete senadores y 39 diputados, abre la puerta a que haya una democracia mucho más dialogada. Que Milei quiso llevarse puesta con la ley ómnibus y el DNU, y ahora está encontrando los propios límites del sistema. Última pregunta. ¿Cómo te imaginas la dinámica ahora? Yo entiendo, Mariano, que en las últimas horas hay una decisión por parte del gobierno de parar un poco la pelota en Congreso y llevar a la discusión aquellas cosas que creen que pueden ganar. Pero eventualmente, si fuera la discusión por el DNU, hacemos coalición federal, votaría, a tu criterio, por lo que conoces el bloque, mayoritariamente en contra o mayoritariamente a favor. Porque para mí, en ese bloque se define la suerte del DNU 70 si va a diputado. Yo creo que hay una mayoría contraria al DNU. Pero también quiero decir que hoy, si bien entiendo que en la Cámara también percibo una mayoría leve a favor de derogar o de rechazar el DNU, también voy a decir que hoy no están las condiciones para el quórum de esa sesión. O sea, lo que logró el Senado hoy en diputados todavía no es posible, porque hay un compás de espera en función del diálogo que tienen los gobernadores con el presidente. Y eso hace que algunos diputados y diputadas que incluso votarían en contra del DNU, decidan esperar y no dar todavía el quórum para esa sesión. Diputado, gracias. Gracias a vos, Mariano.